Hola amigos de TechCetera, hoy estamos nuevamente con la persona de Hopper, ella se va a presentar y nos va a contar qué es Hopper y por qué debemos usarlo. Bueno, muchas gracias por la invitación, mi nombre es Soledad Lago Rodríguez, soy la gerente de comunicaciones para Hopper América Latina y para los que no nos conocen, Hopper es una aplicación para dispositivos móviles que corren en Android o iOS, enfocada en el segmento de viajes, específicamente de tiquetes aéreos y su particularidad es que te permite predecir el valor a futuro, valga la redundancia, de tu próximo viaje, de tu próximo tiquete de avión. Y esto lo hacemos de una manera muy muy sencilla, con una aplicación que es muy fácil de usar, muy amigable y que si quieren pasamos a mostrarles bien. Bueno, la primera pregunta es, ¿está para Android y para iOS? Exactamente, Android y iOS. Listo, vamos a hacer un ejemplo con Android. Entonces acá, acá está la aplicación. Bien, esta es la pantalla principal de la aplicación, lo que van a encontrar, importante la aplicación por ahora, está en inglés, no hace falta tener conocimientos muy avanzados del idioma, van a ver que es muy intuitivo y fácil de usar, esperamos tenerla traducida al español en pocos meses y ya les vamos a contar esa noticia. Pero bueno, esta es la pantalla principal, aquí lo que vamos a ver es de dónde y hacia dónde nosotros queremos viajar. Algo importante, ¿no? Bueno, yo la acabo de descargar y no me he pedido hacer una cuenta. Exactamente, eso te lo puede, te lo va a pedir, perdón, al final del proceso porque esta aplicación no solamente te permite adivinar o predecir cuándo van a variar los precios de tu pasaje, sino también comprarlos. Todo esto sucede a través de la aplicación porque detrás de ella hay una agencia de viajes certificada. Entonces al final del día vas a estar comprándole el tiquete a una agencia de viajes que es Hopper también. Perfecto. Lo primero que hacemos es poner de dónde vamos. Ok, le dices permitir. Permitir acceder a la aplicación y vamos a poner Bogotá. Ok. Bien. ¿A dónde vamos? Las Vegas, por ejemplo. Las Vegas, perfecto. Entonces, una vez que ingresamos esto, esta es la primera pieza de información que la aplicación nos va a dar. Suponte que tú todavía no sabes bien en qué fecha quieres viajar, estás como soñando con un viaje a Las Vegas. La primera información que te vamos a dar es un calendario codificado por colores en donde vas a poder ver cuáles son los meses y las semanas más económicas o más caras para viajar a ese destino. ¿Sí? Donde el rojo es lo más caro, el verde es lo más económico y hay un rango de precios que va cambiando, obviamente, de acuerdo a cuál sea el destino. Vemos entonces que ir a Las Vegas en diciembre es bastante caro. En enero, hacia mitad de enero se vuelve un poco más barato. En febrero tenemos un verde, con lo cual se ve que es bastante más económico. Entonces, si quieren, vamos a ver cuánto nos saldría viajar en febrero. Entramos al calendario y lo próximo que hacemos es elegir la fecha de salida. Supongamos que salimos el viernes 10, que está en verde. Y la fecha de regreso, supongamos que volvemos un domingo, una semana luego, el 19. ¿Sí? Del 10 al 19 de febrero. Seleccionamos las fechas y ahí es cuando sucede la magia. Lo que estamos haciendo en este momento es analizar alrededor de 5.000 a 8.000 millones de tarifas, que es lo que hacemos a diario en tiempo real. Y lo que encontramos aquí es la segunda pieza de información. Lo primero que vemos es que la aplicación nos está informando que el precio más bajo para un viaje RT es round trip y de vuelta. Sí. Es 538 dólares. Y... ¿Esto ya incluye tasas? Esto sí, es el precio final. Ok. Y por alguna razón acá me dice yo, watching this trip, no sé si es que vos usaste el mismo ejemplo hace un ratito, pero lo que estamos haciendo aquí al haber apretado el botón watch this trip, es darle a la aplicación la orden de monitorear este itinerario, ¿sí? 24 horas, 7 días de la semana, para avisarnos cuando realmente llegamos a el precio más bajo. Porque aquí está la tercera pieza de información. Hoy el ticket más bajo está a 538 dólares, pero Hopper predice que en los próximos dos meses ese ticket te va a bajar de precio y te puedes ahorrar hasta 86 dólares cada uno. ¿Y qué tal es acertada la predicción? Bien, tenemos un nivel de efectividad o de precisión del 95%. En el 95% de los casos, si te decimos que esperes, es porque al final del día vas a pagar menos o en el peor de los casos, el mismo precio que cuando empezaste la búsqueda, ¿sí? No más. Buenísimo. Entonces aquí es como la tercera parte, ¿no? ¿Y por qué esto es importante? Porque aquí el ahorro que nosotros estamos prediciendo es de 86 dólares. En otros casos, ¿qué se hace el ahorro? Es de 10 o de 12 dólares y ahí entra en cada uno si quiere esperar o no porque considera que el ahorro es significativo. Entonces, por eso para nosotros es importante también darle esta información al usuario. ¿Cuánto dinero se va a estar ahorrando por esperar? Al haber apretado este botón, que es el de Watch Distrib o monitorear, la aplicación se lleva la orden de revisar este itinerario todos los días y nos va a notificar en tiempo real cuando lleguemos al valor del ticket que habíamos hecho aquí la predicción, que es 452 dólares. Ok, tengo varias preguntas. Entonces la primera es, ¿qué pasa si yo tengo que ir a diversos lugares? Por el momento no tenemos multidestino dentro de la aplicación, funciona uno a uno. Lo que sí puedes hacer es que si quieres puedes estar monitoreando varias rutas al mismo tiempo. Si tu viaje tú lo partes y haces Bogotá-Las Vegas y luego haces Las Vegas-New York y luego desde New York-Bogotá, supongo, puedes tener tres itinerarios distintos. ¿Por qué? Aquí hay filtros y también podemos elegir, por ejemplo, si queremos elegir vuelos con paradas o sin paradas porque quizás queremos un vuelo directo y también nos va a permitir jugar con ese tipo de filtros de la aplicación. Buenísimo, buenísimo. Otro botón importante para presentarles es este que dice ShopFlights porque aquí lo que ustedes van a ver es cuáles son las aerolíneas y los vuelos que estamos vendiendo de alguna manera en la aplicación. Y de vuelta, esto que vemos ahora es todo en el precio actual. Nosotros dijimos que el precio más barato hoy es de 538 dólares y eso lo comprobamos en una serie de vuelos de Aeroméxico. Están la cantidad de paradas, los horarios de partida. Entonces supongamos que yo quiero volar ahora, aunque la aplicación me haya dicho que debiera esperar porque los precios van a bajar. Elijo mi vuelo de salida. Aquí tengo todos los datos de dónde, hacia dónde, cuántas horas, de cuánto es la parada o la escala. ¿Sí? Lo puedo seleccionar. 538, esto no quiere decir que me van a cobrar 538 dólares adicionales, sino que para mantener ese valor tengo estas opciones. Puedo elegir la segunda. De vuelta, veo toda la información del viaje, la línea aérea. Elijo. Aquí tengo el precio final. Y lo único que me queda es apretar este último botón, en donde tengo que ingresar mis datos, mi tarjeta de crédito y ya puedo comprar el pasaje. Bueno, otra cosa. Claro. ¿Shopper solo funciona por aplicación o también tiene sitio web? Es 100% móvil. Tenemos un sitio web, pero ahí solamente van a encontrar información acerca de la aplicación. Y eso es interesante porque tiene que ver un poco hacia dónde vemos nosotros que está yendo. el futuro de la compra online de pasajes de avión o de etiquetas de avión o de turismo. Que cada vez el usuario es más 100% móvil y por eso nuestra oferta hoy en día y a futuro solo corre a través de teléfono. Ok. ¿Qué medios de pago soportan? Tarjeta de crédito de momento. ¿Tienen pensado a futuro algo así como un Paypal? Estamos explorando todo lo que son métodos de pago, sobre todo para América Latina, para poder incorporar en especial cuotas, que sabemos que es un tema muy sensible para el viajero latinoamericano. Pero por ahora, tarjeta de crédito. ¿Y soportan diferentes monedas o solo dólares? Usted puede ver las tarifas en dólares, perdón, en la moneda local, pero la compra final de momento se hace en dólares. Perfecto. Muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. No, por favor, gracias a ustedes.